Alcaldía de Pacora presenta Informativo El futuro es ahora Bienvenidos Gracias por ver el video 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 Y Y Y Y hay dos Alcaldía de Pacora Y 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 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. ¿Ignorar el problema? Tampoco. Sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo, y ese algo se puede resumir en tres partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay tres fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado, tierras expropiadas por prácticas ilegales como el narcotráfico, y tierras que antes hacían parte de reservas forestales pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí salen las propiedades que, en algunos casos, se entregarán de forma gratuita y en otros con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia, la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y, en general, garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las FARC acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz. Gracias. 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 No te automediques. El uso inadecuado de los medicamentos puede ocasionarte consecuencias fatales. Al automedicarte con antibióticos provocas que las bacterias generen resistencia en tu cuerpo y corres el riesgo que no te hagan efecto. Gracias. Si usas adecuadamente los medicamentos, nos beneficiamos todos y todas. Recuerda, los medicamentos no son un juego. Gracias. 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 La alcaldía de Pácora está presentando informativo. El futuro es ahora. Gracias. 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 Por favor, un favor muy grande al público. sabemos que estamos muy contentos para aquí pero cuando la banda va a interpretar ese primer tema que es para el jurado y para ustedes les pedimos el modo que nos regalen el silencio y después nos vamos a divertir ¿les parece? ¿listo maestro? muchas gracias 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 de esta cantina yo no me salgo ni hoy ni mañana apunte trago hola que tal amigos de Paco Racalda soy el charrito negro y los quiero invitar para que me acompañen este 15 de octubre donde estaré en vivo y en directo y por primera vez cantando todos mis éxitos en las fiestas del agua y la matraca gracias señor alcalde Jorge William López gracias por invitarme y yo estaré contento cantándole a mi público con toda mi agrupación nos vemos 15 de octubre el charrito negro en Paco Racaldas de esta cantina de esta cantina yo no me salgo ni hoy ni mañana apunte trago aunque tenga que beber todo un año esa mujer que me hizo tanto daño de aquí del pecho tengo que sacarla voy a beber de esta cantina yo no me salgo ni hoy ni mañana apunte trago hola que tal amigos de Paco Racalda soy el charrito negro y los quiero invitar para que me acompañen este 15 de octubre donde estaré en vivo y en directo y por primera vez cantando todos mis éxitos en las fiestas del agua y la matraca gracias señor alcalde Jorge William López gracias por invitarme y yo estaré contento cantándole a mi público con toda mi agrupación nos vemos 15 de octubre el charrito negro en Paco Racaldas voy a beber a beber y a beber hasta que no sienta nada por ella por eso amigo me vuelve a traer un trago no tráigame otra botella por eso amigo me vuelve a traer un trago no tráigame otra botella yo siempre estoy pensando en mi hijo y en el país que le vamos a dejar por eso me enteré bien sobre lo que se acordó para el fin del conflicto primero que todo las FARC dejarán sus armas eso quiere decir que ya no existirán como grupo armado eso significa que se acabaron los secuestros la extorsión el reclutamiento forzado la minería ilegal el narcotráfico y los ataques a la población los miembros de este grupo se ubicarán en 22 veredas y 6 campamentos durante 6 meses en presencia de la fuerza pública ahí dejarán las armas bajo supervisión de las Naciones Unidas se presentarán ante una justicia especial que les impondrá sanciones y pasarán por un proceso para reincorporarse a la sociedad esto es lo que trae el acuerdo de paz sobre el fin del conflicto con la FARC conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co Colombia ¡Colombia! 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 ¡Duro! ¡Colombia! Es que lo puso nervioso espera ¡Johnathan! ¡Pacora! ¡Colombia! ¡Vamos campeón! ¡Déjame la tierra! ¡Colombia! ¡Suerte! ¡Suerte Jonathan! ¡Colombia! 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 ¡Jonathan! ¡Duro! ¡Colombia! ¡Vaya que lo puso nervioso! ¡Espera! ¡Que no le olvide el giro a la mamá! ¡Que no le olvide el giro a la mamá! ¡Vamos campeón! ¡Demuestra la tierra! ¡Vamos! ¡Suerte! ¡Suerte Jonathan! De los cielos se contempla imponente, ahí está, ¡qué preciosa es mi ciudad! Y en estas fiestas queremos celebrar, a ver quién me aguanta más. Viejos amigos, nos volvemos a ver, y habrá brazos de amistad. Con copa en mano diremos, no hay dolor, ¡viva la felicidad! Ahora tienes mujeres como un harén, rubias trigueñas de todas para escoger. Y en tus balcones como flores muy hermosas, siempre se asoman para quien las quiera ver. Ahora tienes mujeres como un harén, rubias trigueñas de todas para escoger. Y en tus balcones como flores muy hermosas, siempre se asoman para quien las quiera ver. ¿Qué tal vas Jonathan? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¡Vai a estar ahí, y los bien posicionados, ok? ¡Venga, está ahí con un poquito! ¡Vamos! Corazóncito Dicen que cada humano tiene un solo corazón Yo sé que cada humano tiene un solo corazón Pero he notado algo raro, pero he notado algo raro, porque en mi pecho yo siento dos Un corazón que llora, otro está cantando Un corazón que llora, otro está cantando Uno se desespera, uno se desespera, uno se desespera, uno se desespera, llora tu ausencia Y el otro canta alegre, y el otro canta alegre, porque presiente Nunca de ver tu presencia, nunca dejes llorando, nunca dejes llorando, nunca dejes llorando, a un corazón Dale mucho cariño, dale mucho cariño, para que viva, lleno de amor Uno se desespera, llora tu ausencia Uno se desespera, uno se desespera, uno se desespera, llora tu ausencia, y el otro canta alegre, porque presiente Ver tu presencia, y el otro canta alegre, porque presiente Ver tu presencia, nunca dejes llorando, a un corazón Nunca dejes llorando, a un corazón Dale mucho cariño, para que viva, lleno de amor Dale mucho cariño, para que viva, lleno de amor Embelleciendo la Casa de la Cultura en Pácora Gracias a las cuestiones de los funcionarios de la Casa de la Cultura A su director Julián Nieto Soto, y al apoyo del alcalde Jorge William López Ramos Se pudo dar comienzo al embellecimiento de esta sede cultural En su parte locativa Acá, una pileta instalada en el patio central de la Casa Donada por el doctor Ofni Patiño En su parte locativa ¡Gracias! ¿Tus sueños? Yo acepté el reto de no darme por vencido de sobrepasar fronteras de creer en mi fuerza acepté el reto de entrenar con disciplina para participar en Súperate Intercolegiados y ganar fabulosos incentivos la competencia deportiva más grande del país para niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas cabildos indígenas, juntas de acción comunal y organizaciones para niños con discapacidad si estás en grado 11 compite y ganas, recibirás un crédito condonable hasta por 40 millones de pesos para estudiar carrera universitaria, acepta el reto y atrévete a ser el mejor juntos, a través del deporte construimos un país en paz bueno, nos vamos a enfrentar a Aranzazu y de color amarillo y de color verde amarillo bueno, nos encontramos con Albeiro Londoño Zuluaga pues como sabemos él es el director de la Escuela Municipal de Deporte y ha venido acompañando a los jóvenes en estos Súperate 2016 en los Juegos Intercolegiados y Paco Lalla estuvo en Aguadas cuéntenos Paco, Aguadas pues de qué deporte y cómo nos fue bueno, primero que todo pues darle los agradecimientos primero que todo al Ministerio Municipal al doctor Jorge Julián López Ramos nuestro alcalde a nuestra primera dama al Consuelo Municipal también que ha estado muy empeñado en el apoyo y acompañamiento de estos jóvenes deportistas sí, el pasado fin de semana estuvimos en el municipio de Aguadas donde tuvimos el jornal de baloncesto categoría infantil y categoría B sí a ver, en la categoría infantil el masculino Paco pues tuvo un excelente desempeño perdió la final con el municipio de Aguadas e igualmente las niñas de la institución educativa normal de Súperate San José tuvieron también un excelente desempeño en el cuadro el primer puesto donde ellos nos representaban en el municipio de Súpera en la gran final en la categoría B o sea, categoría menores pues tuvimos un impase ¿cierto? referente a qué cómo fue el impase los nueve niños y las diez niñas nueve niñas, perdón estaban inscritas en plataforma Coldeportes Nacional como la reglamentación de juegos interconectados Súperate tiene una normatividad donde sinceramente el operador y el localizador de Aguadas no me dio razón donde estaba estipulado que las niñas que no estuvieron supuestamente o el colegio o el municipio que no contara con el mayor número de deportistas que el mínimo son ocho a nivel municipal del colegio en sí no podía participar Paco la tenía nueve niños y nueve jóvenes e igualmente como lo digo por una contraseña perdón por un número de una tarjeta de entidad no nos dejaron participar a sabiendo de que nosotros contábamos con la reglamentación mínima de ocho jugadores y de ocho jugadores una niña por una niña porque no estaba supuestamente promovida o sea en un chulito tampoco me lo dejaron participar a la delegación pues hasta ahora pues nosotros vamos a manifestar cuando andamos enviando la carta a Coldeporte Nacional donde le exigimos nosotros ese cambio esa modificación y el por qué Paco la en masculino no pudo participar Albeiro estamos en Pácora ya y estamos de sede de Kenko bien si Oscar estamos en el zonal de Bueno Albeiro cuéntenos la logística de este zonal en Pácora donde están hospedados donde comen A ver Oscar el día de ayer los niños y las niñas visitantes se están hospedando en el hotel Rubiela Galeano ¿cierto? y igualmente se están alimentando ya que se pudo hacer contacto con Doña Rubiela para que ellos mismos en el mismo hotel alimentaran a sus artistas visitantes me imagino pues que todo el mundo en Pácora sabe donde está ubicado el hotel Doña Rubiela Galeano un excelente hotel igualmente una parte de gastronomía por parte de esta señora y el esposo de ella igualmente a nivel municipal es una excelente organización de este evento Nos encontramos con la profe del municipio de Aranzazu profe ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Diana Patricia Gómez Diana Patricia cuéntanos ¿cómo te han atendido en Pácora? Excelente la atención en todos los sentidos la calidad humana del hotel la alimentación ha sido excelente muy contenta con mis alumnas porque nos hemos sentido como casa ¿y cómo le ha parecido el nivel técnico de esta zona de la J? Muy bueno desde aquí encontramos un buen nivel de las niñas y tanto de los niños que trajimos del municipio mi niña es la primera a salir para ellos ha sido una gran experiencia bueno Diana muchas gracias muchas gracias nos encontramos con Jennifer Villa Quintero de Aranzazu Jennifer cuénteme ¿de qué institución viene? ¿cómo? ¿de qué institución viene? de la institución porque si estamos hoy y cuénteme ¿cómo te has sentido en Pácora? es muy delicioso o sea la gente se atende muy bien me gusta el ambiente ¿y cómo te ha parecido el hotel y la comida? delicioso todo como nos tratan todo delicioso ¿y cómo le ha parecido el nivel técnico de los partidos? muy bien aparte de que algunos pierden otros ganan no importa con tal de que estén paradas y que no se rindieron a donde estuvieran perdiendo bueno muchas gracias nos encontramos con John Eric García alumno de Aranzazu cuéntenos hermano ¿cómo le ha parecido la atención en Pácora? pues la verdad ha sido bastante buena hemos sido muy acogidos por el municipio y por el hotel y por las demás disciplinas y categorías ¿y cómo le ha parecido el nivel técnico de los jugadores? es bueno hay competencia mucha competencia y pues hay nivel para jugar ¿cómo les ha ido? muy bien ayer el resultado no se dio perdimos 3-1 pero nos faltan dos partidos por definir bueno muchas gracias esperamos ganarlos muchas gracias que es un partido que es un partido de compromiso porque ya no se define nada porque Aranzazu le ganó a estos dos equipos a Guadal de rojo y a Pácora de amarillo y pues Aranzazu ya fue quien clasificó a las semifinales en su vida esto en menores a femenino fútbol de salvo ¡Gracias! 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 Bueno don Albeiro Londoño terminamos ya pues este torneo con sede de Pácora de Superate Cuéntenos ya el final, el resultado de todo esto. Bueno, primero que todo, Oscar Gómez, como hemos sido reiterativos, darle miedo a todos los recibimientos a la Administración Municipal que en cabeza del doctor José Miguel, pues apoyó 100% las justas deportivas en nuestro municipio, y la fundamental para que nuestros deportistas se sintieran excelentes en nuestro municipio, tanto los visitantes como los propios. Sí, en el día de ayer culminó la categoría infantil masculina, donde Pácora apuntó con un excelente triunfo, donde clasificó a la final departamental en el municipio de Sofía. Igualmente, ayer también el municipio de Aranzazo, en categoría femenina, pues clasificó en dicha rama, e igualmente nos acompañará en el municipio de Sofía durante los días 28, 28 y 29 del mes de septiembre. ¿Qué nos sigue después? ¿Qué otras? En el día de hoy, nuestra delegación de Pácora, Colegio Marco Fidel Suárez en la rama femenina, categoría menores, y el Francisco Mariscal Robledo San Bartolo, en la rama masculina, pues viajará en el municipio de Aranzazo a enfrentar fútbol de salón en categoría menores. ¿Y fútbol dónde será? El día 21, 22 y 23, que es el municipio de Filadelfia, la categoría infantil de nuestro municipio, que nuestro representante es el liceo de Día Miguel Ángel, es el que nos representará en la categoría infantil masculino, y el colegio, perdón, el colegio de categoría menores, es el Marco Fidel Suárez. Sí. Sí, el colegio de Marco Fidel Suárez, que también estaremos en, no, perdón, el liceo de Día Miguel Ángel en la categoría menores, es el que nos representará en Filadelfia en el día 22, 22, 25 de septiembre. Primero que todo, pues yo digo, para finalizar, Oscar Johnny, como le digo, nuestro alcalde, Jorge William, aportó y dotó a la institución educativa con uniformes para cada institución, cada una de las colegaciones que clasificaron en los juegos de categoría supera. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por cumplir tus sueños? Yo acepté el reto, de no darme por vencido, de sobrepasar fronteras, de creer en mi fuerza. Acepté el reto de entrenar con disciplina para participar en Superate Intercolegiados y ganar fabulosos incentivos. La competencia deportiva más grande del país para niños, niñas y jóvenes, de instituciones educativas, cabildos indígenas, juntas de acción comunal y organizaciones para niños con discapacidad. Si estás en grado 11, compite. Si ganas, recibirás un crédito condonable hasta por 40 millones de pesos para estudiar carrera universitaria. Acepta el reto y atrévete a ser el mejor. Juntos, a través del deporte, construimos un país en paz. La competencia deportiva más grande del país con знаете, y es tan así. ¿Por qué las casas de la noche coming in place? Tengo una audiencia tips que a ti enana. ¡P josé la noche que te ganan! ¡Vá Гос bella! ¡No! ¡Por qué es un área de la noche que te Pierrévete a suerte en ruido! ¡Esta fin diversas shores! No! No! Estamos aquí pues para la oficina de prensa de la alcaldía municipal, estamos haciendo entrega de una dotación de uniforme a estas jóvenes de la institución de la Universidad de Marcos Miguel Suárez, deseando que les vaya muy bien en la representación que van a hacer no solo de la institución sino del municipio allá en ese final que van a tener en el marzo, o sea que de parte de la administración les deseamos la mejor de las suertes y queremos que se classifiquen a jugar al final, donde sea por supuesto van a tener el apoyo de la administración, entonces lo mejor queremos que den todo y ustedes para que salgan adelante, sabemos que estamos muy representados, es la mejor de las suertes a todos. Gracias. Gracias por el apoyo que le ofrece a la institución educativa Marcos Miguel Suárez, ya que es de valioso apoyo para nosotros asistir a lanzazo a estas justas que se realizarán a partir de hoy. Muchas gracias. Muy bien, es la mejor de las suertes para todas. Rehidí también un incremento deportivo, balones y eso para que lleguen allá un balón de presentación por supuesto nuevo y oficial y estamos muy contentos porque los deportistas de Paco la están dando muy buenos resultados, no solo a nivel institucional, escolar, sino también pues ya a nivel profesional y semi-profesional, como es el caso de la niña de Norma, ¿cómo es que llama tu vida? Valentina. Valentina. Y que estamos tan contentos por supuesto en parte de los resultados de Jonathan Restrepo en la Vuelta a España, por supuesto que ojalá que en el mes de octubre, si Jonathan puede estar acá con nosotros, podamos hacer en compañía de todos ustedes y clasifiquen a las finales como esperamos, hacerles un reconocimiento público y además de la moda de la fruta. Don Marco, ¿va para dónde? Para avanzazo. ¿Y no va a hablar, ¿también qué deporte? Fútbol, microfútbol o fútbol de sal. Menores. Menores. Bueno, este es el equipo de San Bartolomé, que nos va a representar en microbudos, también en Aranzazo. Bueno. Mientras las horas pasan lentamente, yo estoy aquí en la cárcel cumpliendo una condena. Que hay en la calle, la gente está esperando las fiestas patronales, bailar en las verpenas. Arrepentido de todos mis pecados, paso solo en el patio pensando en mi condena. Y ruego al cielo me tenga compasión, si apiade de mi vida y de todos los penados. Y ruego al cielo me tenga compasión, si apiade de mi vida y de todos los penados. Quiero mi libertad. Mientras mi madre se pasa llorando, pidiendo a todos del cielo por mi larga condena. Yo sé que todos de mí se han olvidado, como me arrepiento, que terrible la reja. Y ruego al cielo me tenga compasión, si apiade de mi vida y de todos los penados. Quiero mi libertad. Oye. Porque no aguanto mal. Quiero salir pronto de aquí. Quiero mi libertad. No quiero soledad. Oye. Oye, fruto, sácame de esta prisión. Y no quiero esta condena. Vento, ceo. Cuento. Quiero mi libertad, porque no aguanto más Quiero salir de esta celda, para ponerme a darse Quiero mi libertad, no quiero soledad Triste soledad señores, oye, y yo no quiero llorar Quiero mi libertad, quiero mi libertad Quiero mi libertad, quiero mi libertad Solo se oye el preludio, de mi triste soledad ¡Guardia! Me gustaría ser una presentadora deportiva reconocida Poder hablar un idioma muy peculiar, que es el coreano Conocer muchos países, muchas culturas Me gustaría entrar a estudiar alguna carrera, negocios internacionales, que también es mi sueño Para mí la felicidad es mi familia, las cosas que yo quiero hacer y quiero cumplir No sé, lograr triunfos Hacer lo que a uno le guste Bueno, pues la verdad, a mí no me ha afectado mucho la guerra, la verdad O sea, porque en el mundo en el que yo vivo, la guerra no está tan... pues no la siento tanto Tal vez a través de periódicos y noticias Los grupos armados entraron al pueblo En ese tiempo estaban reclutando a los niños Y mis hermanos aún, mi hermano mayor tenía como 11, como 10, 11 años La única forma para que pudiéramos nosotros estar a salvo, por decirlo así, fue irnos Llegaron a la casa, estábamos todos durmiendo y llegaron con armas y nos despertaron a todos y sacaron a mi papá y a mi tío Los amarraron y nos subieron al frente de la casa, a mi tío le pegaron un tiro con una pistola y a mi papá con un rifle La violencia es muy dura Es... ¿Soy de qué color? Colombia De Colombia 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 Dragon Colombia 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 Yingenke Colombia Argentina Es importante descentralizarla, además en un ambiente tan ameno como acá en el municipio de Viterbo. El balance es positivo, como siempre, nos damos cuenta de las acciones que adelantan las diferentes secretarías de la Gobernación. Y hoy de manera muy especial, hablando del tema del plebiscito por la paz, dándonos a conocer un poco de muchos de los acuerdos a través del doctor Lucho Garzón, muy importante para nosotros poder también hacer ese trabajo pedagógico con nuestras comunidades. Es importante nosotros, los alcaldes, estar muy atentos de todos estos temas de la informalidad en el sector hotelero, porque eso perjudica a los municipios en este caso. Es importante que todos estemos registrados con el ánimo de que más y más turistas puedan venir a nuestros municipios. Yo siempre estoy pensando en mi hijo y en el país que le vamos a dejar. Por eso me enteré bien sobre lo que se acordó para el fin del conflicto. Primero que todo, las FARC dejarán sus armas. Esto quiere decir que ya no existirán como grupo armado. Eso significa que se acabaron los secuestros, la extorsión, el reclutamiento forzado, la minería ilegal, el narcotráfico y los ataques a la población. Los miembros de este grupo se ubicarán en 22 veredas y 6 campamentos durante 6 meses, en presencia de la fuerza pública. Ahí dejarán las armas bajo supervisión de las Naciones Unidas. Se presentarán ante una justicia especial que les impondrá sanciones y pasarán por un proceso para reincorporarse a la sociedad. Esto es lo que trae el Acuerdo de Paz sobre el fin del conflicto con la FARC. Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co Yo me llamo Elenita Vargas Y las palmitas La hija del penal me llaman siempre a mí Porque mi padre fue un carcelero Nunca jamás en mí conocí el amor Solo las penas de un prisionero Mas cierto día al ver a un preso No sé qué cosas pasa por mi palmas Que con los ojos le mandé un beso Y en mi plegaria yo dije así Ay virgencita del consuelo Bueno, ayúdame a salvar mi bien Porque sus penas son mis dolores Ay virgencita linda Salva lo que quiero Su cariño ser La presa eterna De sus amores Y las palmas Eh, 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 eh Eh, 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 eh Salud Salud Estaba preso Sí, porque mató al traidor Pero su hermano El honor Alcaldía de Pácora Alcaldía de Pácora Está presentando Está presentando Informativo Informativo El futuro es El futuro es El futuro es Hablamos del amor Cál viewers By the river customers Colombia Can we stand down? === Guapo, 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 guapo Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Te encuentro, te encuentro, te encuentro Si te encuentro en mi verdad Guapo, 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 guapo Y me pregunto qué será ¡Mujeres! Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son, sí señor Las mujeres son las que ponen el sabor Las mujeres son, sí, sí Mambo, 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 mambo One, two, three, four, five I like this movement, movement I like this movement, movement I like that movement Llegó la bomba Para bailar la bomba Churiflure, holure Churiflure, holure Churiflure Pa, 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 pa Gritar, faltar, llorar, mover, correr, dormir Sabes como te deseo, quien te besará, de piedra saberá ¡Ella de vampiro! No me importa lo que estaba, gente de mí ¡Cómo! ¡Ah! Ella me unió, al galo de las marcas De mi machino, a mi machino, marica nena, a mi putino ¡Ese es el último que nos falta! ¡Borracho! ¡Oh la, 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 la! ¡Oh la, 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 la! ¡Oh la, 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 la! ¡Oh la, 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 la! ¡Oh la, 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 la! Y la orasta me cola en ti, yo canto en paz ¡Cantando a ti! Y... Con recordar el vivir, ya quiero morir Lo que hasta ayer solo me llorgaré A ti un duro, a no ir a buscar Bogus, Bogus, dile que también me amas de ti Un duro, a no ir a buscar 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 A continuación conoceremos el punto 3 de los Acuerdos de Paz, llamado Fin del Conflicto, que consiste en acciones de desarme, desmovilización, reintegración, desminado y cese al fuego Respecto al desarme, es importante mencionar lo siguiente La ONU define esta fase como recolección, control y eliminación de armas pequeñas, ligeras y pesadas Municiones y explosivos de combatientes y en algunos casos de la población civil Incluyendo programas de gestión responsable de armamento Este proceso se subdivide en cuatro grandes momentos Primero, recolección de información y el planeamiento operativo Segundo, la recolección de armas Tercero, el almacenamiento Cuarto, la destrucción bajo condiciones acordadas Mientras tanto, la desmovilización, según Naciones Unidas Es el proceso por medio del cual las fuerzas armadas regulares o irregulares Se desarticulan o disuelven completamente Supone la localización de las tropas en campamentos, cuarteles o centros temporales Por lo general, esta etapa se desarrolla en paralelo al desarme o después Y consiste en la disolución y desarticulación de todas las unidades armadas Es importante tener en cuenta que en el marco de un proceso de desarme, desmovilización y reintegración Solo aplica la desmovilización colectiva y no la individual En cuyo caso, desmovilización individual, no habría un acuerdo previo sino una decisión personal La reintegración consiste en la adopción de medidas orientadas a fortalecer el potencial socioeconómico De los excombatientes y de sus familias para reintegrarse a la sociedad civil Incluyendo de ser necesario ayuda monetaria, compensación en especie, entrenamiento vocacional y programas de empleo El objetivo básico es que los desmovilizados logren insertarse en sus comunidades de origen Y en la sociedad en general, de manera permanente y sostenida Este gran esfuerzo logístico y económico depende de la forma en como se planeen y se implementen los programas De ahí que se considere que es la etapa más rigurosa y compleja de todo el proceso El desminado ya se viene realizando desde el 7 de marzo del 2015 Cuando se anunció el acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio Frente a la presencia de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados Y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general Este proceso se debe hacer manteniendo un diálogo continuo y estrecho con la comunidad Para crear confianza en la calidad de las operaciones de limpieza y descontaminación a despeje Una organización noruega acompaña el proyecto piloto en la vereda del Orejón En el municipio de Briseño, Antioquia Quedando abierta la posibilidad de incluir otras organizaciones para lograr la continuidad del proceso Cese al fuego El 16 de enero de 2016 se acordó un mecanismo de verificación del cese al fuego tripartito Conformado por el gobierno nacional, las FARC-EP Y la misión política de la ONU Integradas por observadores de países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC Esta misión política de la ONU presidirá y coordinará la verificación Solucionará las controversias y realizará recomendaciones respecto al cese bilateral y a la dejación de las armas Según las condiciones que se acuerden más adelante La mesa de conversaciones le solicitó formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU La creación desde ya de esa misión política con observadores no armados Por un periodo de 12 meses extendibles a petición del gobierno nacional y las FARC-EP Y a los países miembros de la CELAC Su disponibilidad para contribuir en dicha misión que será conformada por las Naciones Unidas El 25 de enero de 2016, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Aprobó por unanimidad la resolución 2261 del 2016 Para la creación de una misión especial de monitoreo y verificación De acuerdo sobre el cese al fuego, hostilidad bilateral y definitiva Junto a la dejación de las armas Gracias por su atención Los invitamos a seguir conociendo los tutoriales de los 5 puntos de Acuerdos de Paz Realizarse como mujer A la primera que se lo oí fue a mi mamá Con todo y que pensaba diferente que mi abuelita En su época realizarse era ser mamá Y desde la primera muñeca nos van haciendo la idea Pero cada generación trae cambios Y ahora es nuestro turno Sabemos que realizarse como mujer va más allá de ser mamá Lo tenemos más claro Yo sé que tengo derecho a estudiar lo que quiero Crecer, vivir y ser mamá Después lo hablamos Por mí, yo decía Generación Más, Más Conscientes Del 15 al 17 de octubre Fiesta del Agua en el municipio de Pácora Con Frank Toni El Charrito Negro La Orquesta Guarancó La Viejoteca del Despecho Y muchas sorpresas más Los esperamos del 15 al 17 de octubre En Pácora Caldas En las fiestas del agua Consejo del municipio de Pácora Informa La presión en este momento Tiene la finalidad de decirle a su oficina de planeación Y a usted pues como la más indicada Para que se desplace en pleno la oficina de planeación A una casa allí en el barrio popular Que yo estoy pidiendo pues la visita hace días Pero que es indispensable Y tiene que ser prontamente Pues porque es una señora ya Muy mayor y no sale Su casa pues está a punto de caer También pasaba Mencionábamos ahorita lo de tablemar No sé si intervendría mucho en eso Porque pues por ahí formaban mucho los carros cargados Uno, dos y tres seguidos Entonces la señora no sale Vive con una niña que es una muchacha Que es como especial Yo no sé en qué condiciones Yo alcancé a entrar a la casa Pero pues ahí mismo me devolví Porque me dio miedo mandar un paso duro Porque de pronto derribaba una tabla A una pared se le caía a uno Porque eso está impresionado Pues es como para que haga esa visita urgente Y prontamente al menos Para que mire las condiciones O redacte un informe No sé de qué manera Y para pues que Alejandra también mire Que estaba de Si en el Fosiga aparece la señora No sé Es una condición Pues yo pienso de casa informada La que está viviendo Y pues se moja Es horrible Entonces yo quisiera doctora Que pues bajara con los funcionarios De planeaciones ahí En el barrio popular Ahí enseguida de la tienda Las Palmas Pues cuando fueran a bajar Yo los acompañaría Me parece importante Que hagan esa diligencia Porque pues hace Días pues yo vengo tratando A ver si se puede hacer algo Encontrar una solución A esto Esta amable doctora Muchas gracias O sea que eso no es una pregunta Sino una tarea Para la doctora de mirar Es el problema No Realmente no Oigan así Si se está corriendo riesgo Y más si tiene una hija especial Eso es una prioridad Eso Es obligación del municipio Del Arco Por el bienestar Y más de esta familia En estas condiciones Tan especiales Entonces créanme Tienen un compromiso La oficina De planeación Se compromete A realizar la visita Y nosotros Le avisaremos oportunamente Para que les acompañe Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué otro concejal Desea hacer su palabra? Tiene la palabra Concejal John Alexander Alzate Muchas gracias Señor presidente Me voy a tocar Otro gemitas Que han tocado aquí Hoy los concejales Empecemos con el tema De tu colector Carla Gustavo Londoño Hay que hacer claridad Que esta es una obra Que hizo Corpo Caldas Que a la final Pues Si se les dieron Las luces En las medidas Porque obviamente Está sobrepasando La capacidad Pero esta foto Tiene un gran beneficio Para el municipio Que es Estas aguas Conducirlas A un Un petal Exacto Es una planta De tratamiento De aguas residuales Y Siempre que hay El levantamiento Es hasta Para la final Lo que se bota Por encima Es agua lluvia Porque recordemos Que por gravedad Lo pesado Queda en el fondo Y sigue el camino Con el tema Tablemar Yo soy uno De los que me han Injustido Con los famosos Camincitos Así les digo De cariño Porque son muy bonitos Pero no los quisiera Ver aquí en las calles Del municipio Son Uno de los grandes Culpables De que nuestras vidas Permanezcan En deplorable estado Con ellos Que vengan al consejo Ha sido prácticamente Imposible En el consejo No los conozco Pero si me han reunido Uno o dos veces En el centro de Ohio Creo que una vez O dos Y han hecho compromisos Pero verbales No hemos podido Cogerle una misma Para que de verdad Se comprometan El último compromiso Que lo que hicieron Era que se iban a comprometer Tras el mantenimiento La vía Para que de la mina En robería Pero como dijo Se quedó No lo hicieron No, no lo hicieron Eso Y yo le dije Que para mí No era No era como Lo adecuado Pero algo era algo Pero la verdad Con ellos es complicado Con el tema De los apartamentos Lo que dice La consejera La marina Hasta donde yo conozco Cuando Escritura Un apartamento De esos Alicentores De una mariscal Lo escrituramos Como patrimonio familiar O sea Que si En esos casos De la señora Se murió Y la hija Vivía con el editor Ella debe estar En la escritura Que no tiene Porque entregar Porque esos Alicentores Escrituramos Como patrimonio familiar Y con un pequeño O sea Valor Digamos Para el estado Uno La gente Tiene que vivir Ahí obligatoriamente Eso no se puede arrendar Ni prestar Ni nada de eso Y dos Tampoco lo pueden meter Hasta pasar Creo que Son 10 o 20 años O sea Que la muchacha Si está ahí Y esta escritura Esta es la escritura De nombre Ella no tiene Porque entregar No se les engañan Y con el tema De la carta popular Que dije Ese Consejero José William No conozco el caso Pero me preocupa Normalmente Que lamentablemente Por políticas Del país Por decirlo así El municipio Siempre hace la visita Y se encuentra Que en el estado De la vivienda Está deplorable Lo que tienen que hacer Es dictar Una orden de desalojo Y una colaboración Por tres meses En la parte del arrendo Y hasta ahí ¿Y después? Ese es el Encerrar con problema Y pues la gente No acepta los desalojos Porque listo Se me ayudan tres meses ¿Y luego qué hago? Y lamentablemente Yo creo que El municipio En eso Tiene que ser responsable Y si va Hacer la visita Y va a entrar Una orden De desalojo Que tengan Que consiguen El recurso O miran De donde sacan Para que no sigamos Con el mismo problema Que venimos Que estando Hace varios años Desalojamos la gente De las viviendas Y luego otra vez Le toca volver Y en tapeotas Como estaban antes Gracias Honorable concejal Doctor Ayer No, pero yo le hago Un complemento Si usted me lo permite Exactamente Cuando esas escrituras Se hacen normalitas Yo iba a hacer Ese comentario En el momento De mi intervención Que ellos no tienen Por qué entregar El apartamento Si se muere El papá o la mamá Eso hace parte De patrimonio familiar Porque es que ellos Tienen una escritura Pública De propiedad Legal y pacífica Del bien Simple y llanamente Ella seguirá viviendo allí Lo que no puede hacer Es venderlo Eso no lo podía hacer Porque creo No estoy seguro Pero creo que son Diez años De permanencia De posesión del bien Creo que es hasta Diez años Y también Estoy de acuerdo Con lo que dice El consejero Alizander Habría que buscar Como un mecanismo Para que esas personas Que tienen Esos problemas Tan graves De vivienda Que van a colapsar Es preferible Los 400, 500 mil Que se van a gastar En arrendamiento Pues hacer un apuntalamiento O hacer cualquier deber Así le digan Remendón al municipio En ese sentido Pero es preferible Tenerlos Con condiciones mínimas De seguridad Que sacarlos Para volver Sacarlos para volver Y eso se vuelve Un problema De tipo social Doctor Bueno Respecto a los apartamentos De la Mariscal Sí Como dice el consejero Alex La escritura En sí Es Un bien familiar Un patrimonio familiar Porque el afectado No fue el dueño Que quedó En el apartamento El afectado Fue toda la familia Si bien Si es un desplazado O si es Un afectado Por la invernad Entonces Digamos Que así Toda la familia Salida beneficiaria Por ese apartamento Pero como les digo Voy a hacer las Aderiguaciones jurídicas Para tener como ese Soporte Con la abogada Desde CONFA Y Y primero Que si Que no haga un caso Como esas Habladurías Que hay en la calle Sino que se dirigen Directamente A la oficina De la nación Que si no tenemos La respuesta Por diferentes razones Haremos las sesiones Del caso Para hacer las Aderiguaciones Y Lo que pasa En el barrio popular Efectivamente O sea La idea no es Hacer unas Un asistencialismo Simple Y llanamente Por hacerlo Entonces Se le da A la persona A los tres meses De arrendamiento No le tenga Sigo más o menos Y prestar Una ayuda Oportuna Y duradera Para estas Personas afectadas Entonces Tener este caso Presente Y miraremos Que se puede hacer Para que Estas personas Beneficiales De un arrendamiento Continúen Con algún beneficio Ya sea Por gestiones Ante entidades Nacionales O bueno Ya miraremos Y daremos Esos casos Muchas gracias Doctora Solicito La palabra De la vicepresidenta Muchas gracias Doctora No Yo me voy a Referir A tres Positas Muy puntuales Primero pues Contarle a los concejales Y por intermedio De la oficina De prensa A la comunidad Que ya se concluyó El mejoramiento De la bocatoma Del acueducto San Bartolomé Castillo Castilla San Bartolomé En el sector De Cañada Onda Se hizo en el tiempo De verano Se logró hacer Un trabajo Que veníamos reclamando Doctora Hace 30 años No falle Hace 30 años Estábamos reclamando Que se ampliara La bocatoma Y se hiciera La recuperación Del agua Que pasaba Por debajo De la bocatoma Y ese trabajo Quedó tan bueno Que en época De verano Hace Lo que hay que Determinar Los proyectos No se aportó El agua Y se aumentó Considerablemente El caudal De la bocatoma Y de los tanques Colectores Y desharinadores Entonces Agradecerle Por su intermedio Al municipio La colaboración Que tuvo Es una inversión De aproximadamente 14 millones Y sobre todo Que Y sobre todo Que eso Le dio mucha tranquilidad A las comunidades De San Bartolomé En Castilla Lo segundo Doctora Es que La regla del techo De la casa De propiedad Del municipio En la corregiduría De San Bartolomé Quedó muy bueno Ya Hicimos la evaluación De los aguaceros Que han caído Y ni una gota De agua Dentro de la vivienda Y sobre todo Le quitamos Ese problema Tan grave Que estamos afectando A los propietarios De la primera planta Que eso no era Una obra sustentuaria Sino una necesidad Porque se estaba haciendo Una afectación Grandísima Y esta gente Con una tutela Hubiera puesto El municipio Que se ha patinado Muy grave También agradecer De su colaboración Y la del municipio Porque esa obra Ya se terminó Y quedó Quedó tan buena Doctora Que ya la Junta De Acción Comunal Va a continuar Ya en la próxima semana Inician la recuperación Y hay dos cositas Doctora Que yo quisiera Que usted Que usted La admirara No tiene que Respondérmelas Y estamos Y estamos a portas Ya hicieron ¿Por qué? Porque hoy o mañana Va a colapsar Está colapsada Hicimos el presupuesto Doctora Si quiere yo Esta semana Se lo hago llegar Y no vale mayor cosa Porque sería Levantar el eternil Poner perfilería Y dejar la escuela Sin cielo raso No es ningún problema No es ningún problema Se quita el cielo raso Y nos quitamos El peligro tan grande Que haya Repito No es sino Levantar el techo Ponerle perfilería Metálica Y se vuelve Y se monta El mismo eternil Y listo Y nos quitamos Ese problema Y el hecho De que quede Sin cielo raso Ya más adelante Que se pensará O comprar Dos o tres ventiladores Eso se hace Con una rígida Con cualquier actividad Que hagamos con la comunidad Pero eso si se debe retirar Porque está completamente Colapsado el techo No entiendo Cómo el comité De cafeteros Como era de juicioso Para hacer construcciones De un litio O le metió Perdónenme la expresión O le metieron A ese empuchado De que le presentaron El trabajo Y se lo hicieron Con mera madera De sal Toda Y igual Entonces está Completamente podrido Entonces a esos dos aspectos Doctora Yo quisiera que le Pusieran un poquitico De cuidado Y para Y como le digo No le solicito respuesta Sino que le dé Una miradita En el tiempo Que usted Lo considere pertinente Y yo termino Diciéndole Algo La nobleza La cultura No la venden En píldoras Ni en cucharadas Uno no puede Ir a don Alberto Duque A que le aplique Una inyección De cultura De bondad Eso es muy complicado Y no puede Ir a un médico Por internista O por títulos Que tenga A que le mande Unas pastas Para la decencia A la cultura Yo la felicito Por eso Usted es una mujer Muy noble Usted es una mujer Muy culta Y Paco Es un pueblo Muy querido Y yo creo Que la hemos acogido Muy bien Y muchas gracias Por esos valores Que la adornan Y se lo digo así Porque su oficina Es el centro Del paño De lágrimas De mucha gente Por estas situaciones De horas públicas Y yo sé Que usted ha tratado De darle a su oficina Un toque diferente En cuanto a la atención De la gente Sigue así Que nosotros O ustedes Que trabajan En la parte burocrática La palabra Buro Burocrático Viene de buro Que significa Es escritorio Y cuando se atiende A las personas Desde el escritorio Que significa Que estamos Al mismo nivel Y sobre todo Que los atendemos Como lo son Unos ciudadanos De bien Que vienen precisamente A que los escuchemos En sus necesidades Muchas gracias No, referente A las inquietudes Que me presentan Le agradezco Por ponérmelas En conocimiento Hay cosas Que apenas Estoy conociendo Identificando Conociendo sectores Vías Personas Instituciones Y le agradezco Y le agradezco A todos ustedes Que me pongan En conocimiento De todas estas Situaciones Y agradecerle Por sus palabras Muy mal Esa es la idea Me encanta Tratar con la gente Y en la medida Lo posible Solucionarles Sus inquietudes En noviembre Las sesiones De noviembre Nosotros tenemos Planeado hacer Una sesión De 10 minutos O este presidente Esta mesa directiva Tiene planeado En noviembre Hacer una sesión En la que estén acá Los jefes de oficinas Que cada uno En 10 minutos Nos diga Donde estábamos Que hemos hecho Que nos falta Por hacer Como una especie De presentación De todo lo que se hace En el año Y pues para Tranquilidad A la comunidad A la invitaremos Doctora Muchas gracias Un feliz día Muchísimas gracias A ustedes A ustedes Mil gracias Por la invitación Disculpadme Si de pronto No les resuelvo Todas las inquietudes Pero ustedes Me entenderán Igual ya me llevo Apuntado Todo lo Hablado Pues en este recinto Y quedarme Que le daré Sentimiento A estas actividades Que tenemos pendientes Muchísimas gracias Doctora Feliz día Muy amable A ustedes Gracias Vamos a hacer Una pausa activa De dos minutos Para que continuemos Muchas gracias No se vayan Que hoy sí Les trajimos Refleje Gracias Gracias. 10 minutos 12 segundos 10 minutos 12 segundos 10 minutos 12 minutos 10 minutos 12 minutos 10 minutos 12 minutos 12 minutos No, no, no. Gracias. 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 Se acercó Zoom y se acercó contador y le dieron una palmada en la espalda, le dijeron felicidades, campeón, te lo merecías y él pues de eso imagínate cómo no te va a subir los borros personales, tu autoestima. Alcaldía de Páfora está presentando informativo, el futuro es, el futuro es. Alcaldía de Páfora está presentando informativo, el futuro es. Primero he corrido la Vuelta al Valle, empecé corriendo también Río Negro, una clásica que me fue bien, quedé 15 en la general, en la Vuelta al Valle quedé décimo. De ahí seguí una clásica que se llama el Carmen de Oral, que iba segundo, iba líder de la montaña y líder de mi categoría sub-23. Y me caí, perdí la carrera, me tocó que retirarme y la última que corrí así por etapas fue la Vuelta a la Juventud. Quedé tercero y tercero en tres etapas y me gané una etapa, me gané en la carasificación de la regularidad y me gané el cupo para los campeonatos panamericanos, que en la crono quedé quinto y me gané la ruta ahorita, la medalla de oro también. Y cuando se estuvo en la Vuelta a la Juventud, ¿estaba con qué equipo? Con el equipo del Deporte, es claro, es mi equipo todo el año, llevo tres años en este equipo. Y nos cuenta pues que ya hubo la gran noticia de que vas a México, a los panamericanos. Entonces, relátenos un poquitico, ¿qué sucedió allá en México? Es una carrera de un día, más que todo. La crono solo son 20 kilómetros, es un ejercicio individual. Era una crono muy plana, entonces no me fue tan bien. Y no me ayudaba mucho el recorrido, entonces fuera por eso. Pero en la ruta que sí ya tenía algo más de montaña, entonces como ya Pacora tiene más subida y por donde entreno es más subiendo, entonces cuando estima más subida me va mucho mejor. Entonces las carreras de un día se hacen muy rápidas, son dos. Solo van los mejores de cada país y de cada país son seis. Hicieron cerca de 30 países. Entonces al final eran casi cinco horas de carrera más o menos. No, eran tres horas, cuatro horas de carrera y ya al final el embalaje ya pude ya ganar sobre otros cuatro. Nos dicen Jonathan que después de usted asistir a los Panamericanos, a la de México, ¿tiene la posibilidad de un cupo para ir a la República Checa? Sí, pues el cupo yo es fijo, pero tengo que correr porque la organización hizo un llamado que si yo no voy, no dejan correr a Colombia, entonces pues es un honor como decir que me quieren en otro país, que yo corra. Ya me empiezo como a sentir orgulloso y es muy bonito que nos lo pidan en otros países para que uno corra. ¿Y cuando vas allá vas a ir solo o tienes que ir con equipo? No, voy con la Selección Colombia también, Selección Colombia y ya pues iré a correr muy tranquilo, ya descansando todos estos 20 días que me faltan para esta carrera, porque me tocan carreras en Europa dentro de dos meses y tengo que coger fuerza para esas carreras que se vienen. Entonces en República Checa no sé si mira bien o mal, pero lo importante es hacerlo lo mal que se pueda. Doctor, nos dicen que usted en este momento en su categoría prácticamente es como de los mejores del país. Eso lo hace pues que usted sea una persona muy interesante y muy importante en su equipo. ¿Cómo le siente uno sentirse pues con esa responsabilidad tan tenaz de que la gente diga, no es que usted sea el más bueno en esta categoría? Sí, pues somos cerca de 5 o 6 corredores que ya vamos para Europa y entre esos soy el primero o el segundo que de todo el país, de los mejores, porque pues sí hay unos que suben mejor que yo, pero en la crono les gano yo, en el plan les gano yo. Entonces al nivel como el más completo de todos soy yo, entonces el que mejor consideran que supuestamente hasta ahora soy yo, entonces vamos a ver qué seguir ratificando. A mí eso no, eso es como un halago, eso no es presión, entonces ser el mejor, por ejemplo ahorita soy el líder del equipo, pero eso no es presión, eso es como una motivación extra que se le dan a uno para poder cuando uno llegue a las carreras irle mejor. Cuando hablamos de la carrera de La Paz es qué, es dónde? Es en República Checa. Esa es la que va usted a cumplir? Sí, es Checolovakia creo que es el país. Es una carrera medio, con poquita subida, pero cuando la tiene subida, es subida muy dura, entonces allá nos puede ir bien con varios compañeros. Nosotros vemos que siempre en la radio y en la televisión y en los periódicos se refieren a usted como pácora. ¿A usted le gusta que le digan pácora o que le digan el rayo? No, no, a mí me dicen, siempre me han dicho pácora por lo que soy de acá. Todo empezó cuando Juan Pablo se fue, entonces siempre le han dicho el pácora, pácora, pácora. Entonces ya cuando yo ya empecé a llegar a Antioquia, ya todo el mundo, ah usted es de pácora, entonces vamos a seguirle diciendo pácora. Pero a mí no me molesta, a mí me dicen el rayo, mi papá es el único que me dice el rayo más que todo, y mis tías y eso me dicen el rayo, pero así normalmente en el ambiente ciclista me conocen como Paco. ¿Usted estaba en una carrera conveniente con Juan Pablo? No, hasta el momento poquitas carreras me han tocado con él, por ahí unas tres o cuatro carreras me han tocado con él. ¿Y entonces ahí va a haber el inconveniente con el Paco, por eso es el que va primero? No, ya me ha tocado ganar y todo menos mal ya. Antes cuando era más chiquito yo nunca pensé que iba a ganarle, pero ya le gano. Juan Pablo, preguntémonos una cosa, ¿cuál es la rutina suya normal, pero cuando no está en pácora? Cuando no está en pácora, ¿qué haces allá? ¿Y dónde nace de su equipo? Es en Medellín, pero yo vivo en Río Negro. Bueno, entonces yo me levanto tipo seis de la mañana, desayuno y cerca de las ocho de la mañana salgo a entrenar. Cuatro, cinco horas, hay veces siete horas. Hay días que son de dos horas y como llego cuando llego, es a dormir, hago el almuerzo, me acuesto a dormir, descanso todo el día y lo mismo es así todos los días descansando. ¿Y usted vive solo o vive acompañado en el Río Negro? No, vivo con un compañero más. Y cuésteme la rutina de alimentación, es muy exigente. Pues es una dieta que hay veces es dura de llevar, pero como hay veces que ya le dan... Por ejemplo, ahorita cuando estoy aquí, me estoy como desquitando de lo que no me podía comer hace tres meses. Fueron casi tres meses donde rebajé diez kilos, entonces donde uno solo, digamos que en el desayuno come un cereal y listo y va hacia entrenar. En la carretera solo tome gator y trate de editar muchas harinas. Cuando llegue a entrenar al almuerzo solo queda una carne asada con ensalada y así sea todo el día. Cosas sin grasas, sin harinas, entonces los tres meses se hacen duros así. Cuando uno ya pasa las carreras, uno ya puede como comer un poquito más de lo que no se ha comido en tres meses. Eso es como lo que uno tiene que aprovechar ahorita. Casi siempre que terminan ustedes una carrera tan importante, ¿tienen varios días libres? Pues por ejemplo, ahorita terminé esa carrera y me dieron más o menos unos diez días. Entonces vamos a ver cuándo me dicen que tengo que volver para poder ya irme para por allá, para República Checa. ¿Y cuál es la rutina del pátula cuando ya vienes? ¿No dejas de entrenar? No, yo sigo entrenando. Igual en la bici pues para mí entrenar como no es una... no es como una obligación, es algo que me gusta. Entonces lo hago, o hice ya tres horitas, entonces descanso más o menos. Es como un descanso y ya todo el día estoy con mi novia, con mi mamá, estoy compartiendo con ellos más que todo el día. ¿Y cuando se salen de entrenar aquí, Paco, la saliendo acompañado? ¿O se salen de entrenar? Sí, por ejemplo, hoy salí con Mario Sánchez y Mateo y todos los que salen. Entonces ellos me preguntan mucho qué fue donde voy. Yo voy para el paraíso, ya monto un ratico, subo aguas, tranquilo, despacio. Y ya ellos se me pegan y me voy charlando todos los días con ellos. Me preguntan que cómo me va, que les cuente cómo se corre. Y así hablamos todo el día entrenando. Y hablando pues un poquito sobre su vida familiar, Jonathan, lo vemos ya como con una vida ya muy asegurada a nivel familiar. Cuéntenos, ¿quién es su señora hoy en día? Pues ella es la novia de toda mi vida, con la mujer que ya creo que me caso y ya creo que ya vamos a vivir toda mi vida con ella. Entonces vamos a tener un hijo, se va a llamar a Matías y es como una motivación que me ha puesto muy derecho en la vida ya pensar muy diferente. ¿Y nos cuenta usted aquí fuera de cámaras que de pronto lastimosamente no le ha tocado estar en el parto del bebé? Pues creo que no, porque me tocan muchas carreras en Europa ya para... Creo que voy a correr con un equipo que corre el Giro Italia y el Tour de Francia y si Dios quiere ya pues el otro año me ven corriendo por televisión todos los de Paco. ¿Qué posibilidad hay que después de usted de todos los triunfos lo pueda contratar un equipo europeo o así como han llegado pues tantos ejemplos colombianos? ¿Qué posibilidad hay cerca de un 90% ya de estar en Europa? Ya con muchas garantías y ya vamos a ver si ahorita cuando vaya a Europa me va muy bien y ya puedo firmar con un equipo que todavía no puedo decir pero es de los mejores de Europa. Pero ya le han hecho por ahí ceñitas. Sí, ya, ya estoy muy adelantado y ya solo me queda ir a correr allá y mirar a ver cómo me va. Y hablemos de una cosa que de pronto la gente en la calle le pregunta a uno que quiero saber de Jonathan y de también de Juan Pablo. Sí. Cuéntenos económicamente hasta qué punto es rentable el ciclismo. No, el ciclismo es muy muy rentable desde que uno sea muy juicioso. Si uno es muy organizado con todo le va muy bien pero si uno es un desorganizado que se gasta la plata en cualquier cosa que no es necesario pues lógico que no le va a ir bien como todo el mundo pero el ciclismo es muy muy bien. No es tan bien pago como otros deportes que no es tan duro como el ciclismo pero es muy bien pago también el ciclismo. Jonathan cuéntenos. Paso la era Juan Pablo, seguimos con Jonathan. ¿Qué cree usted que otros niños nos puedan seguir aquí en este tiempo y ustedes? Pues es más que todo como montar una escuelita así de no tanto de bicicletas como que meterle más al deporte porque yo veo que el deporte como que está muy acabado aquí como que no tienen tantos monitores en los deportes como que ya creo que nadie va a jugar fútbol creo que mantiene entonces si hace como más falta en el deporte que le metan más dinero al deporte y más como más motivación que saquen los niños como a jugar fútbol que es lo que más les gusta a los niños es como eso como estar más enfocados en el deporte. ¿Le podemos decir a los niños que les gusta el ciclismo si el ciclismo es un deporte difícil pero no es imposible? No, no, el ciclismo no es difícil desde que a uno le gusta. Si a uno le gusta el ciclismo es muy bonito para uno, uno lo disfruta mucho porque de por sí cuando uno sufre, uno sufre un ratico, uno sufre un ratico y el resto cuando uno entrena, uno entrena, uno ve muchas cosas, disfruta mucho, se desestresa mucho es como un deporte muy tranquilo también entonces no es tan torturante como hay veces uno ve. Jonathan, ¿a quién le agradece a usted tantos triunfos que has tenido a nivel nacional, internacional? A mi papá, mi papá es el que más, como el que a mi papá y a mi mamá también pues son los que más les tengo que agradecer y lógico que a muchas personas como mi tía Gloria que también me ayudó mucho cuando yo estaba aquí que me ayudaba demasiado y a todos los que me ayudaron, a los profesores en el colegio cuando yo no me tenía que ausentar que me ayudaban también con todos los permisos son muchas personas que me ayudan y uno no se acuerda de ellas en este momento pero sí uno las tiene presentes. Por ejemplo Jonathan, usted ganó una carrera y me cuenta que ¿Quiénes son las personas que más lo acosan cuando ganan una carrera? La prensa, la prensa es la que más como que empieza a llamar todo el día son llamen y llamen y llamen y llamen y uno con ganas de hablar con la familia pero no, o están muy pendientes de uno cuando uno llega al hotel y es mucha gente y eso es lo que uno no puede a veces disfrutar. ¿Qué les tienen prohibido a ustedes como equipo? ¿Es pronto dar unas declaraciones que no debe dar? No, no, casi siempre nos dicen que tenemos que mencionar al equipo, a los patrocinadores pero prohibido no, nada no hay como casi nada, nunca nos prohibimos nada. No quiero felicitar a mi hermano, darle un aplauso, un abrazo y ante todo hermano que siga teniendo como muy en alto ese nombre de Pácora creemos que usted siempre habla de Pácora en todas partes y démosle un mensaje a los niños de Pácora y a esos jóvenes que están ahorita saliendo adelante y que pues por lo menos que se dediquen más al deporte, ¿no? No, 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 yo prefiero estar juicioso unos días que seguir con el desjuicio y nunca hacer nada en mi vida entonces es mejor estar en el deporte, ser juicioso, ser ordenado que le vayan bien en el estudio, dedicarse siempre bien y alejarse de sus malos vicios y mire que puede estar en el deporte y puede tener a su novia y ya va a ser padre de familia o sea que eso no es impedimento para también ser feliz No, 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 para nada, antes la bicicleta lo hacen más feliz a uno y siempre uno puede estar con la familia también Bueno, entonces muchas gracias hermano y ojalá la próxima vez lo tengamos acá estoy seguro que en un triunfo superior Dios quiere, es lógica que sí El Día de Pacora presentó Informativo El futuro es ahora